En internet podemos encontrar cientos de divertidos videos en donde las peculares escenas nos sacan una sonrisa en el rostro Ahora un inusual suceso llamó la atención de los usuarios pues se muestra a dos individuos corriendo a toda prisa en medio de las calles céntricas Pero no fue todo pues detrás había una peculiar situación El video se titula el famoso pata en lana y se puede observar un hombre en un estado bastante peculiar en calzones y calcetas desnudo Siendo perseguido por otro que lo insta detenerse con gritos de dale ven y agarramelo Los comentarios como siempre nos faltaron y se prestó a diversas interpretaciones por parte de los usuarios Uno de los mensajes llenos de humor señala que vemos a la protagonista de un robo de mujer Como era de esperarse el video rápidamente se viralizó y acumulaba más de 170.000 reproducciones Y cientos de divertidos comentarios y diferentes teorías y anécdotas humorísticas relacionadas con el video